Que contarán de mí, que he cambiado y que los buenos versos doy de lado. Que soy adicto a la regalina, que hacer canciones fuera medicina para sobrevivirte. Que contarán de mí, que soy Danilo, que no fuiste más que otra triste flor en mi camino. Que no sé amar, que estoy maldito, que no puedo más que arredondar y no encontrar mi sitio. Lo que no te dirán es que nunca oiré, nuestra capacidad de crecer y crecer. Que te sigo a la par, que tú continúas acordándome. Lo que no te dirán es que aún guardo el matín de tu fragilidad, de tu hermoso perfil. Lo que no te dirán es que aún hablo contigo de ti. Te contarán de mí que soy Danilo, que no fuiste más que otra triste flor en mi camino. Que yo no sé amar, que estoy maldito. Que no hago más que arredondar y no encontrar mi sitio. Lo que no te dirán es que contigo de ti. Lo que no te dirán es lo que yo solo sé. Y es que no he vuelto a dar lo que a ti te entregué. Lo que no te dirán es que no tengo que ir. Lo que no te dirán es que aún hablo contigo de ti. Lo que no te dirán es que aún hablo contigo de ti. O link no te dirán es que aún no me mande tu iría. O link no te dirán es que aún hablo contigo de ti. O link no te dirán es que aún habrá que software y conmigo.